Gracias Carlos por la invitación y también a a Roberta y a Gigi y a Jesús por toda la logística del simposio, estoy muy feliz de estarlos acompañando. Entonces, a pesar de que ya se han mencionado algunos de estos temas en las charlas, inicialmente Carlos nos contaba algo de tratamiento, después también Jorge en la parte de tratamiento para neurobilitis óptica nos contó algunas cosas sobre el manejo agudo y crónico de la enfermedad y la doctora Tenenbaum hace el énfasis de por qué es tan importante definir el fenotipo de enfermedad de esos pacientes porque cada una de ellas va a tener un tratamiento diferente. Es por eso que les traigo un resumen de cuáles son los medicamentos o el estado del arte en cuanto a tratamiento de estas enfermedades neuroinmunológicas raras y quería mostrarles, empezar con un caso clínico. De estos casos clínicos que probablemente yo veo con mucha frecuencia en mi práctica clínica, tenemos una mujer colombiana de 56 años, ella provenía de área rural, venía con una clínica de 12 días, se había instaurado no tan rápidamente pero sí en las últimas dos semanas, de una debilidad progresiva, primero sentía débil la pierna derecha, luego la izquierda, luego empezó a sentir adornecimiento en ambas piernas, que ascendieron hasta el ombligo y refería que tenía dificultad para orinar y tal vez muchos de ustedes se sienten identificados con la evolución de estos síntomas. Dentro de los estudios adicionales tomamos un anticuerpo en sangre que sale positivo a coproina 4 y la pregunta ahí es cuál sería el siguiente paso, tenemos acá las resonancias que también han mostrado varios de los invitados donde se aprecia si han puesto atención, dónde está la anormalidad en estos cortes, vemos cómo si aquí está la nariz y aquí está la parte de atrás, aquí en el tallo cerebral ya empezamos a ver esta mancha blanca que si lo estamos viendo así de lado en estas secuencias agitales vemos cómo es larga y se extiende por más de tres segmentos vertebrales y es lo que la doctora Tenenbaum les mencionaba que era una melopatía longitudinalmente extensa. Cuando aplicábamos medio de contraste podíamos ver que brillaba, por lo tanto lo clasificamos con una mielitis y como teníamos el anticuerpo a coproina 4, estábamos en frente de una mielitis longitudinalmente extensa secundaria a una enfermedad o una neuromielitis óptica cero positivo. Entonces en cuanto a generalidades, ¿qué tratamientos tenemos disponibles? Tenemos disponibles y ustedes o podemos dividirlo en dos, en qué vamos a utilizar en esa fase aguda y qué vamos a utilizar de manejo a largo plazo. En fase aguda, ustedes han escuchado o han recibido medicamentos como los esteroides. Estos esteroides pueden ser endovenosos o pueden ser también orales. Hay terapias de apéresis que en un par de diapositivas les voy a contar por qué hablo de terapias de apéresis y no simplemente pongo plasma apéresis. Y la inmunoglobulina, no para este caso de esta paciente donde tenemos una NMO cero positiva, pero sí por ejemplo en los casos de MOGAT, donde probablemente la inmunoglobulina es uno de los medicamentos de elección. En cuanto a largo plazo, tenemos varias opciones. Yo creo que si tuvimos un boom previo en medicamentos de esclerosis múltiple, creo que en los últimos cinco años hemos tenido el boom de los medicamentos para la coporina 4. Entonces es muy probable que en nuestra práctica clínica estemos dejando atrás esos medicamentos orales que utilizábamos como la asiatoprina o el micofelonatomofetil o incluso el metotrexate y estemos más en contacto con medicamentos que llamamos anticuerpos monoclonales como el rituximab, el eculizumab, el tocilizumab, el satralizumab y en aquellos pacientes, por ejemplo, con neurosarcoidosis hablaríamos de los inhibidores de TNF. Tenemos aquí entonces ese algoritmo terapéutico de la neuromielitis óptica. Antes se hablaba de hacer escalonamiento, probablemente hemos aprendido que esto es una enfermedad que el pronóstico depende de cuántas recaídas estén haciendo, cuántas de estas enfermedades, episodios agudos tengamos y por eso empezamos a preferir empezar a tener una aproximación que sea mucho más agresiva y probablemente estamos haciendo esto al tiempo. Estamos empezando una dosis alta de esteroides de metilpernisolona y al mismo tiempo estamos empezando ya sea la plasmafresis o aquellos centros en los cuales tienen esta capacidad de hacer la inmunoporción. Esto al tiempo como les mencionaba de la plasmafresis. Hay un segundo paso que es también muy importante que es cómo se hace el destete de esos corticoides. Reciben ustedes un medicamento por la vena y con mucha frecuencia se van ustedes a casa tomando una dosis que va disminuyendo paulatinamente de esos esteroides que dependiendo de la enfermedad que se tenga, porque algunas de estas son muy sensibles a los cambios de dosis, vamos a hacer usualmente ese desescalonamiento o ese taper de los corticoides de una forma muy lenta, diferente por lo menos en esclerosis múltiple, donde usualmente los pacientes no necesitan irse a casa con esteroides orales. Y de ahí tomamos la determinación si nos vamos a ir con terapia crónica. Los esteroides, un poquito ampliando en cómo es su presentación, entonces tenemos que la metilpernisolona se va a dar en inclusión, se va a preparar para dar en inclusión. Esto lo podemos poner tanto en el hospital como en una sala de infusión porque tiene que hacerse bajo unas precauciones, una dosis de mil miligramos. Estos son datos extrapolados de los diferentes estudios en esclerosis múltiple y a pesar de que ponemos de tres a cinco, a veces incluso podemos extendernos hasta siete días. Agudamente, ¿qué puede suceder con la infusión de metilpernisolona? Pueden haber cambios en la tensión arterial, la persona se puede poner hipertensa, puede haber psicosis, que digamos sería como uno de los efectos adversos más temidos y por eso a veces, a pesar de que es raro, hospitalizamos al paciente para poder manejar esa psicosis por esteroides. A veces síntomas molestos, pero no tan graves como las náuseas. En pacientes diabéticos tenemos que tener mucho cuidado porque también hay elevación de la glucosa, medicina, entonces podríamos empeorar la diabetes e incluso si esté controlada de base. A largo plazo y la razón por la cual pensamos siempre cuál va a ser nuestro plan para iniciar estos ahorradores de esteroides porque no queremos que ese efecto hormonal que tiene el esteroide empiece a afectar los diferentes órganos. Vemos que puede haber infección de, aumento de riesgo de infecciones, prevención de líquido, aparición de ulceras gástricas, pushing, que es esta foto que les estoy mostrando acá, donde la persona empieza a estar con las mejillas, los cachetes más grandes, vemos cómo se desarrolla acné. Aquí yo espero que ustedes estén viendo bien la foto donde hay aumento en ese vello facial, también se ve aquí en la frente a esto llamamos hirsutismo y pueden haber más complicaciones metabólicas y esto pues asociado a la exposición prolongada a dosis altas del esteroide. Aquellos pacientes también con glaucoma pueden empeorarse y la razón por la cual les voy a hablar en la siguiente diapositiva de la terapia de féresis es porque a pesar de que empezamos rápidamente estas infusiones de metilpernisolona, no todos los pacientes van a responder de forma rápida a este tratamiento. Incluso solamente prácticamente 20% no responde nada y el 65% todavía van a tener síntomas que pueden ser muy descapacitantes a pesar del pulso de metilpernisolona. Por eso pensamos en mezclarlas y previo a hablarles de las terapias de féresis, quería hacer unas consideraciones especiales en estos esteroides. Uno, aprendimos muchas cosas durante COVID y a pesar de que creemos que ahorita ya la pandemia no está en tanto auge, sí sabemos que ahorita en pico respiratorio tenemos nuevamente aparición de casos. ¿Cuál es el problema? Es que el uso reciente de metilpernisolona, esto extrapolado a pacientes con esperosis múltiple, se asoció a que los pacientes pudieran llegar a tener un COVID mucho más severo. Hay personas que hacen alergia a los esteroides que de alguna forma suena algo irónico porque es el medicamento de elección ante cualquier reacción alérgica. Lo bueno de esto es que es muy rara esa reactividad cruzada entre esteroides, entonces si por alguna razón se hizo alergia a metilpernisolona podría intentarse el uso por ejemplo de dexametasona. A veces se puede utilizar la ACTH que es un medicamento que viene en gel que usamos ya muy poco en este momento porque no es superior a la metilpernisolona y además es muy costosa. Hay algo conocido como la pseudoalergia que se da en aquellas instancias en que la infusión se hace muy rápida y es la razón por la cual la infusión de metilpernisolona no debe hacerse en menos de 30 minutos porque no solamente puede aparecer el clushing o la hipotensión o la bradicardia que es la frecuencia cardíaca muy baja sino al contrario también nos puede llegar a dar una arritmia cardíaca y pues esto podría conllevar a un paro cardiorrespiratorio. En neuromielitis probablemente fue el compromiso neurológico severo vamos a hospitalizar al paciente. En otras instancias donde el paciente tenga un cuadro leve, hablo de una neuritis óptica de pronto como primera manifestación de esclerosis múltiple, a veces podemos dar estos medicamentos orales y lo damos en casa con unas dosis muy altas de prednisolona. De estos aparte de tener una enfermedad muy grave, ¿quiénes hospitalizaríamos? Aquellos pacientes que tienen una historia de psicosis o que tengan una diabetes que no esté controlada. En embarazo, recordar que al momento no tenemos autorización para utilizar gadolinio en la resonancia, solamente quería mencionar esto, pero con el uso de los esteroides en los diferentes trimestres, tal vez la precaución principal es en el primer trimestre porque estas dosis altas de esteroides han estado asociadas a la presencia de paladar en vivo. En tercer trimestre se habla de tener algo de precaución, ¿por qué? Porque puede haber una inmunosupresión neonatal que va a ser afortunadamente transitoral. Se sugiere durante el embarazo evitar el uso de dexametasona. ¿Esto por qué? Porque la dexametasona sí va a pasar la placenta, entonces podría llegar a tener efecto directo en el feto. Y durante la lactancia, aquellas que somos mamás y sabemos lo difícil que es esperar ocho horas para dar esa leche, de alguna forma sería botar la leche que tuvimos previo a esas ocho horas después de la infusión. Pero lo recomendado en ese momento es, a pesar de que la excreción por leche materna es mínima, debe esperarse ocho horas para poderla dar al bebé y que no haya ningún problema. Aunque algunos estudios, dependiendo de la enfermedad, al menos en esteroides múltiples, en MOGAT, han avalado el uso de inmunoglobulina en posparto, que esto sí no afectaría al bebé. Y les hablaba de las terapias de aféresis. Entonces, el doctor Parto nos hablaba inicialmente que estas terapias de aféresis es básicamente hacer un recambio plasmático, donde hay un filtro que va a limpiar de alguna forma esa sangre. ¿Qué nos limpia? Nos va a limpiar anticuerpos, pero de forma muy importante, y la razón por la cual actúa de forma rápida es que también nos ayuda a limpiar citoquinas, y esto ayuda a que la inflamación va. Esto es uno de los ejemplos de una de estas máquinas de aféresis, pero pues hay muchas, en muchas instancias se parece mucho a una máquina con la cual hacen diálisis en los pacientes que tienen enfermedad del riñón. A pesar de que no hay un ensayo clínico que me compare uno a uno que es superior si metilperinsolona o terapia de aféresis, sí tenemos estudios transversales donde se ha visto que aquellos pacientes en los que se les hacen estas terapias de aféresis llegan a tener una recuperación más temprana y más significativa. Entonces, viene el término de qué es plasmapéresis y qué es inmunodontorción. Los dos son terapias de aféresis. La plasmapéresis, entonces vamos a hacer ese recambio con plasma, sí, ese puede ser con plasma fresco congelado o con albúmina, dependiendo de la disponibilidad disponibilidad y también del costo. Normalmente hacerla con albúmina es un poco más costoso. La inmunodontorción que es una técnica que es un poco más tecnológica que es lo que garantiza que se puedan reimpundir nuevamente esos factores de coagulación y de almúmina y de esa forma va a haber menos fenómenos de sangrado porque al extraer o hacer ese recambio de sangre a veces también baja una proteína que se llama el fibrinógeno que nos ayuda a la coagulación y que tenemos que estar muy pendientes cuando hacemos estas terapias, estar midiendo ese fibrinógeno porque si se baja mucho nos toca ponerle fibrinógeno. Usualmente aquí en el hospital lo hacemos a través de algo que se llama los precipitados. Y este es uno de los estudios recientes donde muestra el impacto que tiene el hacer una terapia de aféresis temprana en aquellos pacientes con neuromielitis óptica cero positiva. En esto ustedes pueden ver que cuando ven los cuadrados acá grises que son aquellas personas que tuvieron una recuperación completa y que este gris va desapareciendo en la medida que yo escojo hacer esa féresis en segunda, tercera, cuarta o hasta quinta línea de tratamiento agudo. Aquí también ponían hombro a hombro cuáles eran digamos el beneficio de hacer una plasmaféresis, sí, la usual o comparado con la inmunoxerción que es esta que les mencionaba que es un poco más tecnológica y realmente no hay diferencia en cuanto a recuperación con los dos métodos, lo importante es hacerlo de forma temprana. E igualmente el EDSS después de la terapia no difirió entre los dos grupos entre plasmaféresis e inmunoxerción. El 40% de los pacientes que recibieron terapia de aféresis en los primeros tres días retornaron a su estado basal. Esto comparado solo con 4% en quienes inició después de siete días. Y esto porque es importante, porque en nuestra práctica antes empezábamos, hacíamos escalonamiento, ¿qué quiere decir esto? Poníamos los esteroides y si la persona no estaba mejorando, ahí sí decidíamos poner la terapia de aféresis. ¿Qué pasaba? Ustedes recuerdan en las diapositivas previas les dije que esteroides hacíamos de tres, cinco, hasta siete días. Entonces no era solo hasta esa primera semana que se estaba tomando esta decisión. Inmunoglobulina, muy importante para Modat. Vamos a tener que de forma histórica utilizábamos inmunoglobulina endovenosa. Esta también puede ser puesta en el hospital, también puede ser puesta en salas de infusión. La dosis usual es dos gramos por kilogramo. Esto lo dividimos en cinco días, pero recientemente también tenemos disponibilidad de inmunoglobulina subcutánea. Entonces, ustedes aquí ven este aparatico que es un infusor. Esto, digamos, en el centro, en Hopkins, lo utilizábamos más en pacientes, por lo menos adolescentes, donde se hace la infusión. Ellos la pueden hacer en casa. El problema o el beneficio a veces puede ser mensual. Y para ellos, el no tener que ir, que por lo menos iban a la universidad o estar lejos de casa, poder hacer su infusión controlada y no tener que desplazarse hasta un centro de infusión para recibir el medicamento endovenoso. Como todos los medicamentos, hay reacciones adversas, no son frecuentes. Tal vez lo más frecuente es la persona se refiere mucho a dolor de cabeza. Pero dentro de los más frecuentes tenemos dolor torácico transitorio, se puede bajar la tensión, puede haber taquicardia, pueden hacer alergia, y por eso debemos tener un protocolo previo a la infusión, a infundir el medicamento, fiebre y dolor muscular. Raro, pero lo hemos visto. Pacientes que hacen meningitis aséptica, ¿qué quiere decir esto? Que es el medicamento el que va a irrita esa meningia, esa cobertura del cerebro, y eso da un dolor de cabeza muy intenso. Esos pacientes no pueden volver a recibir el medicamento. A veces ansiedad, problemas renales, sobre todo en pacientes que son diabéticos, y a veces pueden hacer que la sangre se vuelva un poco espesa. Y por eso también debemos estar recientes. Usualmente a estas personas les ponemos transitoriamente anticoagulante profiláctico mientras recibe el medicamento. ¿Cuáles son las consideraciones? Y a mí me parece que es muy importante que ustedes lo discutan con el médico que los está tratando. O sea, ustedes como personas, como pacientes, ¿qué les importa cuando están escogiendo esos tratamientos? Ya hablamos entonces de aquellos medicamentos de fase aguda. Probablemente la siguiente pregunta es, ¿yo qué hago después para controlar la enfermedad? ¿Qué es importante? Primero, yo quiero un tratamiento que sí, por cierto, entonces la eficacia es importante. Un tratamiento que ojalá sea fácil de administrar y que garantice la derecha. Eso yo lo voy a llamar oportunidad de tratamiento. Un tratamiento también que riesgo-beneficio sea seguro. Tenemos entonces que estar muy pendientes de cuáles son esas estrategias de mitigación de riesgo en aquella población joven, en la edad fértil, que aquel tratamiento pueda también ser efectivamente compatible con el embarazo. Ojalá que tuviéramos un tratamiento que yo pudiera decirle pongo a los acuapolinas seronegativos y seropositivos. Y este porcentaje no es despreciable. Recuerden que muchas veces estas mielitis vienen acompañadas de un segundo diagnóstico de enfermedades, sobre todo reumatológicas, lupus, Sjogren. Entonces, de pronto, en vez de recibir dos tratamientos para dos entidades, de pronto un tratamiento pueda darse para y controlarme las dos enfermedades. Por eso vengo y les hablo de un viejo conocido que es el rituxima. ¿Por qué les hablo de rituxima? Porque es un medicamento que aún es bastante costo efectivo. Aquí en Colombia tiene un costo aproximado del año de 10 millones de pesos. Les estoy hablando que esos 10 millones de pesos son aproximadamente unos 2.500 dólares. Entonces, eso es bastante competitivo. Y yo, en este momento que trabajo con el sector público, no hay resistencia por las aseguradoras para que se garantice la medicación. ¿El medicamento cómo funciona? Él funciona porque él se pega a un receptor de una de las células que les hablaba, Carlos, y este es linfocito B. Y hace que entonces ese linfocito B se muera. Y al morirse ese linfocito B, ella no va a poder producir los anticuerpos. En este caso, anticuerpos ACOAPRENAC 4. Y en algunos casos también se utiliza para el manejo de MOGAC. Incluso se utiliza para otras enfermedades en neuroinmunología como la esperosis múltiple. Él empieza su papel protagónico en 2005 cuando sale la primera experiencia con rituximab en pacientes con neuromielitis óptica. Pero piensen que fue prácticamente 15 años después de que empezó a haber tratamiento disponible para personas con esperosis múltiple. Entonces, 15 años después es que empiezan a utilizar un medicamento que era más efectivo que los orales. Y no es sino hasta 15 años después. O sea, pasaron 30 años hasta que se pudiera realizar el primer ensayo clínico utilizando el rituximab en neuromielitis óptica. Entonces, ¿qué pasa o por qué es bueno el rituximab? Porque sirve para acopilinas, está aprobado para acopilina 4 positiva y cero negativa. Me disminuye el riesgo de recaídas casi en un 90%. O sea, no es que esté hablando que estos nuevos medicamentos me lo reducen en 95% y el pobre rituximab me lo reduzca en 50%. No, es una reducción del 89%. Es fácil de administrar porque se administra cada seis meses en la mayoría de los casos. Aunque su acción no es inmediata. Porque si les estoy mostrando yo aquí toda esta línea de celulitas para que yo logre interrumpir el ciclo. Y esta célula madura que es la célula plasmática no me produzca anticuerpos va a pasar un tiempo. Y usualmente se habla que empieza su acción a las ocho semanas de haber puesto en el rituximab. Planeando embarazo en rituximab es posible, a pesar de que son experiencias de casos, pero es posible. Y esto, digamos, se ajusta dependiendo de la vida media. Entonces, la vida media es aproximadamente 24 días. Uno espera unas vidas medias para que uno sepa que ya el medicamento no va a estar circulando el sangre y que no vaya a hacer paso, sobre todo en segundo trimestre, hacia el feto. El perfil de seguridad, desafortunadamente, como lo han mencionado antes, estos medicamentos disminuyen las defensas. Y si yo, tal vez este es uno de los estudios más grandes publicados de la experiencia con estos medicamentos monoclonales, en el paso del tiempo, el rituximab, que es el que está aquí en marrón, es el que más riesgo da, sobre todo, infecciones. Estas infecciones, afortunadamente, no son severas. Son infecciones en piel, infecciones sinusitis, infecciones urinarias, pero usualmente se asocian a que después, sobre todo de cinco años de exposición al medicamento, y el doctor Jiménez les mencionaba que muchas veces este medicamento, por lo menos en el caso de acoporina 4, neuromelitis positiva, va a ser de forma vitalicia, o sea, va a ser por siempre. Vemos que después de cinco años de uso, empiezan a caer las inmunoglobulinas, que son nuestros anticuerpos protectores normales, y eso va a ser lo que va a predisponer a que hayan estas infecciones. Y es la razón por la cual, de pronto, a ustedes les han pedido perfil de inmunoglobulinas para ver que estén robustas y que no empiecen a caer, porque ahí habría indicación, sobre todo si están teniendo infecciones recurrentes, de poner una dosis extra de inmunoglobulina para mejorar ese sistema inmunológico. Con COVID, desafortunadamente, estos medicamentos que nos matan las células B, sí se asociaron a un riesgo mayor de enfermedad severa, y nos tocaba planear muy bien cuándo íbamos a vacunar a estas personas, porque como estamos matando estas celulitas que producen anticuerpos, pues tampoco producían suficientes anticuerpos después de la vacunación. Nos vamos entonces al otro espectro, y la doctora Tenenbaum, en la siguiente charla también les va a hablar sobre los ensayos clínicos, y lo que yo les mencionaba previamente, en estos últimos años, la cantidad de medicamentos nuevos monoclonales para manejo de la enfermedad se ha disparado. Y les pongo en azul, digamos, el antiguo Rituximab, pero en esta figura, de alguna forma compleja, vemos cómo estas celulitas en el cerebro, estas células de sostén, que les hablaba Carlos, el astrocito, el higodendrocito, tienen muchos receptores, y en esos receptores van a estar mediando también la interacción con las células inmunológicas. Entonces, hay algunos de esos receptores que se pueden bloquear, ¿para qué? Para que esta respuesta inmunológica no sea tan exacerbada. Uno de ellos es el que ya les mencionaba con Rituximab, se bloquea el CD20 de esa célula B, por eso terminamos matándola. Hay uno muy similar, que es el Inebulizumab, en el cual se bloquea el receptor CD19, y esto porque podría, de alguna forma, darle una ventaja por encima del Rituximab, es que ese CD19 está también casi que en la célula plasmática, entonces, eventualmente, el tiempo de acción del medicamento va a ser más rápido las ocho semanas que, de pronto, si nos toca esperar con el Rituximab. Entonces, con este, el complemento, también nos mostraban que juega un papel fundamental y es muy destructivo en la enfermedad, por eso hay medicamentos que me bloquean ese complemento, en este caso el Eculizumab. Y lo otro es los antagonistas del receptor de la interleuquina 6, digamos que es un proinflamatorio un poco más, no difuso, pero no está como en algunas células tan específicas, entonces nos permite hacer como un manejo más robusto de esa inflamación. De estos, incluso en COVID se utilizaba mucho el Eculizumab para neuromielitis óptica, estamos hablando del nuevo, que es subcutáneo, que es el Eculizumab. Van a escuchar ustedes estos nombres, entonces, el Eculizumab, que es el medicamento que me bloquea ese complemento, miren las tasas de efectividad, hasta el 96%, hablábamos de Rituximab del 89%, tiene un primo un poco más costoso, pero un poco más amigable, el Eculizumab, el Rabilizumab se pone cada ocho semanas, en vez de cada dos semanas. Los anti-C19 y el Nebulizumab, también se pone cada seis meses, como el Rituximab, también es un medicamento que es bastante efectivo. Y el Eculizumab, lo que nos mostraba es que había disminución del uso concomitante de esteroides, porque muchos de ustedes, de pronto, han tenido la experiencia que, a pesar de que están con un muy buen monoclonal y la enfermedad está muy controlada, deben tener una dosis muy bajita del corticoide de predisona, 5 o 10 miligramos, para que la inflamación también esté contenida. Entonces, en los estudios con Eculizumab, se mostraba que estos pacientes lograban realmente estar libre de corticoides. Hablaba yo de oportunidad de tratamiento, que también es muy importante. Yo puedo tener todas estas herramientas, algunas de estas son, como llamamos los big guns, pero ¿qué pasa si el seguro no las aprueba? O si son muy costosas. Entonces, ustedes acá en la gráfica superior, ven cómo está la prescripción en países de bajo, de bajo, mediano, de intermedio, mediano, o de alto, de alta ingreso per cápita. Y se dan cuenta cómo, por lo menos nosotros, o sea, en Colombia, que estamos en medio, en bajo, medio, tenemos una súper alta prescripción de medicamentos como la siatoprina, probablemente por encima del rituximab, que está el 38%. Esto es un estudio que es del 2019 y probablemente eso está cambiando un poco. Pero si lo llegamos a tener discriminado por zonas, entonces, por lo menos en América, que incluían también Estados Unidos, vemos que medicamentos como el rituximab también han subido en prescripción. En algunos otros, como África, vemos, miren, el rituximab, el 13%. Entonces, debemos pensar en esa oportunidad de tratamiento. En Estados Unidos hay mucho más cosas que acá, el rituximab, más o menos el año, unos 30 mil dólares. Pero comparen ustedes eso con los otros monoclonales nuevos. Eculizumab el año vale 500 mil dólares, y nebulizumab vale 262 mil dólares, y satanizumab vale 250 mil. Entonces, no es porque el dinero llegue a ser una variable que uno tenga, o sea, que sea de las principales, pero si yo tengo un grupo de pacientes y necesito garantizar que me den tratamiento a todos, de pronto debemos también pensar en esa costo de efectividad. Y ya casi para finalizar, de esos otros monoclonales, porque de los medicamentos que les hablé previamente, hacíamos alusión actualmente más al manejo de neuromielitis óptica y de MOGAC, recuerden que una de esas otras enfermedades neuroinflamatorias raras es la neurosarcutosis, que en Baltimore tenemos también, teníamos un muy buen grupo de pacientes con neurosarcutosis, y para ellos tenemos los monoclonales, a pesar de que previamente utilizábamos también los orales, como micofenonato, mofete, y la cetoprina y metotrexate, nos hemos movido más, sobre todo en estos casos, miren ustedes acá esta resonancia de muchísima inflamación, vemos acá como todo el borde de ese tallo cerebral, ese borde de esa parte posterior del cerebro y anterior, aquí en la base del cerebro, tiene como esos nodulitos, eso es una meningitis nodular, que a veces es resistente al uso de los esterolidos, entonces les quería mostrar el PED de cómo estaba brillando uno de los ganglios linfáticos que llevó a que se le hiciera el diagnóstico de este paciente con neurosarcutosis. Entonces vienen los inhibidores de TNF-alpha, de estos el que utilizamos es el Infliximab, el Alimumab es subcutáneo, entonces no todos se ponen de forma endrobinosa, usualmente hacemos esquema de semana 0, 2, 6, y después entre 4 y 8 semanas, dependiendo del caso. Pueden haber reacciones también, como todos, agudas, si o tardías, usualmente las agudas es reacción a la infusión, se pueden poner hipotensos, el pulmón se puede cerrar un poco, puede haber alergia en la piel, enfermedad del suero, que es una enfermedad que nosotros vemos tardíamente, y da muchos dolores en las articulaciones, mucha fatiga, pero son realmente raros. Probablemente de lo que más le tememos es a las infecciones, porque igual también estamos quitando de la sangre a un mediador muy potente inflamatorio, que es el TNF, entonces enfermedades como la tuberculosis podría agravarse. Personas expuestas a infleximab han tenido también más casos de neumonía, reactivación de herpes zóster, algunos casos en la literatura de desarrollo de enfermedades desminimitantes después de la exposición de antitNF, y hay que tener mucho cuidado con la falta cardíaca, y por eso se realiza un ecocardiograma previo al inicio del medicamento. Nuevos horizontes para neurohomibulitis óptica, ensayos clínicos con Belimumab, que es un medicamento que también se utiliza en el lupus, el Bevacizumab, que es un medicamento que venía de oncología, es un medicamento que hace que bloquea células endoteliales, entonces que no puedan crecer tanto estas lesiones, y aparte del Rabelizumab, que les mostraba que es un inhibidor de complementos que dura un poco más, están también estos bloqueadores del receptor FC de la inmunoglobulina, que hacen que esas inmunoglobulinas no puedan replicarse tan rápido, entonces las contiene, entonces hay menos inflamación, y de esto ya hay buena experiencia, mía tiene graves, y se están haciendo los estudios en la neurohomibulitis óptica. Quiero entonces dar las gracias, acá les muestro a mis colegas del Simón Bolívar, Grupo de Investigación de Arboidrosis de las Américas, aquí estoy con la doctora Barreras, y nuestro equipo cuando estábamos haciendo el fellow en Hopkins, nuestro mentor querido, y este es nuestro semillero de investigación, y mis colegas de infectología, y con esto acabo mi charla, muchas gracias. Muchas gracias.